Bueno, a través de una cadena nacional vimos ayer al presidente Sebastián Piñera anunciando el envío al Congreso de dos proyectos de ley. Bueno, uno de hecho es para adelantar el reajuste al salario mínimo y el otro para ampliar la cobertura del denominado bono de marzo. Conversemos sobre estas iniciativas que coinciden con la celebración del tercer año del gobierno. Nos acompaña la editora de medios digitales de Copesa, Magdalena Les Cornés. Magdalena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que hoy día 11 de marzo se cumplen exactamente tres años desde la llegada del presidente Piñera a la moneda. Y como toda celebración toca ahí lanzar las campanas al vuelo y decirlo. Es decir que hoy día a las 7 de la tarde vamos a tener una celebración en la moneda en la cual están invitados por supuesto. Gran parte también de la gente que participaba anoche de una cena en la casa del mandatario. Porque cuando estábamos viendo todos la cadena nacional, la cadena nacional que estaba pregrabada, estaban ellos en la casa del mandatario. Primero haciendo un poco de balance lo que han sido estos años y también un poco programando lo que va a ser este año. Un año que va a estar marcado por las elecciones. ¿Y tú consideras, Magdalena, que esto fue como el puntepi inicial de las elecciones en algún sentido, al menos desde lo que algunos consideran intervencionismo? Bueno, eso como tú bien dices, alguna gente lo considera así, lanzar un bono en año electoral. En un minuto en el pasado fueron bastante criticados precisamente por eso otros gobiernos. Incluso se pidió que no se usaran este tipo de herramientas en años electorales. Y sobre todo a quién van destinados, porque no hay que olvidar que este bono de 40.000 pesos se aumenta su capacidad de lo que era antes. Si era antes no llegaba tanta gente como va a llegar hoy día, se calcula que va a llegar algo así al 42% de la población. Algo así como 2 millones de familias. Es decir, gran parte de la clase media. Hoy día ha venido un análisis en la tercera, un poco decía, bueno, ¿a quién va este bono? Y finalmente va a esa clase media que ha sido quizá la más arisca hacia el gobierno, una clase media que ha participado muchísimo en movilizaciones durante estos años. Por lo tanto, se hacía esa lectura de realmente a quién se estaba tratando de beneficiar con este herramienta. No, que también es cierto que se ha criticado, pero digámoslo, en este momento hay espaldas financieras para hacer esto. Exactamente, si hay que hacerlo, uno no puede imaginar un mejor momento. Y año electoral, recordemos en el año 2009, que fueron las elecciones también en su minuto, también en el gobierno de Bachelet hubo dos bonos. Exactamente. Uno en marzo, el otro en agosto. En el gobierno de Bachelet hubo seis bonos. Es decir, en un año tuvimos dos bonos. Y ojo, que esta es una herramienta que lo usan todos los gobiernos, lo han usado casi todos los gobiernos. Es una herramienta tradicional. Por lo tanto, de lo que ahora se espantan algunos, hace unos años atrás no se espantaban. Por lo tanto, bueno, esto es la política también. Hemos visto en tantos otros temas que cuando es uno no es tan malo y cuando es otro es terrible esa caberla. En el lado donde te encuentra el bono, si te encontró en el gobierno o te encontró en la oposición. Exactamente. Ahí están las convicciones. Así que hoy día a las siete de la tarde, ya sabemos, hay una celebración en La Moneda, donde se van a juntar gran parte del oficialismo para celebrar este año y ver lo que empieza hacia adelante. Y lo que empieza, como bien ustedes indicaban, son con estos dos proyectos de ley esta semana. Pero también lo interesante es que esta semana vamos a tener discusiones bastante interesantes de proyectos emblemáticos para el gobierno y que de cierta manera muestran con la fuerza legislativa que empieza precisamente el gobierno, el último gobierno de Sebastián Piñera. Uno de ellos, sin lugar a duda, y quizás uno de los más importantes y los que más se espera, es la discusión de la ley de ISAPRE. Entonces, mañana la Cámara Alta lo vota. Es decir, ya estamos en el segundo trámite constitucional. Por lo tanto, si logramos tener ese consenso que mucha gente espera y que el ministro Mañalich así ha adelantado, puede que tengamos una ley de bastante rápida tramitación. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué tiene esta ley? ¿En qué me beneficia a mí? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una ley que viene a modificar el sistema privado de salud. Por lo tanto, la gente que está en FONASA no se va a ver beneficiado, no afecta. Salvo que quisieran cambiarse en el gran sistema. Exactamente. Y eso es bastante importante porque uno de los puntos que trae esta ley, y uno quizás de los fundamentales, es la eliminación de las preexistencias. Desde la asociación de ISAPRE, ya durante estos días, se ha anunciado que incluso ellos, por iniciativa propia, estarían estudiando la posibilidad de eliminar las preexistencias, que es la gran barrera de entrada o la gran barrera de movilidad dentro del sistema privado de salud. En ese punto, bien como dice Paola, se podría beneficiar a la gente que está en FONASA y que en este momento no puede acceder a las ISAPRE porque tienen preexistencia y no pueden entrar. Estamos hablando dentro del sistema de salud privado, algo así como el 15% de la gente, por lo tanto, no es menor. Otro de los puntos que es sumamente fundamental en esta ley que se está discutiendo en este momento, en el Poder Legislativo, tiene que ver con un plan garantizado de salud. ¿Qué se refiere a ese? Es contar con un plan básico, es decir, que todos podamos acceder a un mínimo de cobertura y esté garantizada por ley. Yo me recuerdo de aquellas épocas en las que las mujeres nos ofrecían esos planes sin útero. Imagínate de lo que hemos pasado de aquel entonces a aquello. La verdad que se ha avanzado bastante en derecho. En realidad uno lo piensa en retrospectiva, un plan sin útero es como que yo te asegure sin cabeza. O sea, si es parte, le gusta, que le guste, pero una tiene útero, pues en buena hora. Sí, y sin considerar que además también te cobraba más teniendo al lado un hombre con tu misma edad, tus mismos ingresos. Bueno, la verdad es que algunos de esos temas son los que se quieren superar con esta ley. Y otro es el IPC de la salud. Un IPC que dice, bueno, ¿cómo esto es el IPC de la salud? ¿Por qué? Porque todos los años uno de los grandes, quizás, debates que hay en el sistema privado de salud es cuando nos reajustan los planes. Muchos dicen, bueno, ¿pero en base a qué nos reajustan los planes? ¿Cómo esto? ¿Lo pago en UEFA y más encima de más tengo que volver al IPC? Bueno, para tratar de superar todas esas discusiones que se va a establecer un IPC de la salud. Es decir, saber objetivamente cuánto realmente subió y así poder reajustar los planes. Por lo tanto, como vemos, son varios puntos y algunos otros más, pero esto quizás son los tres esenciales y los que generan más debate. Van a estar todos reunidos en el Congreso y van a estar reunidos también en el Vaticano, que ya se cierra la puerta y no se les ve más hasta el 1. Ahí vamos a ir a la madre de todos los conclaves. Porque la verdad es que, como bien lo decía hace un ratito aquí Matilde Burgos, mañana a las 4 y cuarto de la tarde, hora local en Roma, 4 horas menos aquí en Santiago, o es decir, al mediodía nos va a pillar, se inicia el conclave. Hay que tener en cuenta que mucha gente dice, ¿cuánto dura? Porque la verdad que una de las leyes que tenemos, quizás una de las reglas que rigen los conclaves, es que todo el mundo sabe cuándo se inician, pero nadie sabe cuándo terminan. Mucha gente dice, bueno, pero esto tiene dos semanas, pero... No, la verdad que no hay límite. Se ha especulado que lo que se quiere es que la Semana Santa nos pille con nuevo Papa. Pero la verdad que todo puede pasar. Si nos retrotraemos a lo que ocurría, por ejemplo, en el siglo XIII, teníamos conclaves que duraban años. No nos va a ocurrir de nuevo, porque la verdad que desde el siglo XIX el promedio de elección de Papa es alrededor de cinco días. El último Papa, Benedicto XVI, se eligió en dos días. Por lo tanto, podemos estar, como bien decían ustedes, quizás a fines de esta semana y estemos con Papa nuevo. La verdad es que hay todo un procedimiento, y como bien explicaba Matilde, está todo arreglado las votaciones. Al día hay cuatro votaciones, dos en la mañana, dos en la tarde. Al tercer día, si no tenemos Papa, se da un día de receso y se vuelven a reiniciar las votaciones. Por lo tanto, vamos a tener toda una liturgia, nunca mejor usada la palabra, hay todas unas reglas que rigen el conclave. Es decir, bueno, ¿y qué hay de especulaciones? Porque durante todos estos días que hemos tenido congregaciones, donde ha estado reunido todo el colegio cardenalicio y los electores, ha habido especulaciones de todo tipo. Favorito, aunque ojo, porque hay otra regla que dice en el conclave, que el que entra a Papa sale cardenal. Es decir, lo peor que te pueden hacer, esto es como con los técnicos deportivos, los técnicos de fútbol, que cuando te ratifican un día, tú sabes que el otro día te echan. O sea, eso es como una regla. Lo peor que pueden hacerte es ratificarte. Bueno, en el caso de los cardenales, muchas veces lo peor que pueden decir es que eres favorito, que eres papá, porque ya sabes que con eso no va a llegar a ninguna parte. Pero hay dos figuras quizás, y por eso hay que poner ojo. Más que ojo, quizás, si salen, son quizás las dos grandes figuras que pueden dirigir votaciones. Y son dos. Uno, el cardenal Schroeder de Sao Pablo. Dicen que la gran carta latinoamericana sí es el momento de que América por fin tenga un Papa. El segundo es, por supuesto, la curia italiana que quiere ver de nuevo a un hombre al frente del Vaticano. Y ahí tenemos al cardenal Schroeder, al cardenal arzobispo de Milán, que sería uno de los grandes hombres que en este momento estaría congregando los votos. Por lo tanto, tendremos estos dos papables o favoritos. Ahora, lo que sí parece ser cierto, y lo que muchos dicen que ya se va por descontado, es que vamos a tener lo que hablamos hoy día, el ticket. Es decir, que haya, si hay, por ejemplo, un Papa americano o que no sea europeo, sí tener un hombre fuerte europeo como secretario de Estado. Y por el contrario, si tenemos uno europeo fuerte como Papa, que el secretario de Estado hacerle un guiño quizás a América o África y tener a otro hombre. Lo cierto es que la tarea que se le viene encima al Papa es enorme, si hemos seguido las discusiones que ha habido estos días en Roma. Claro que sí. Bueno, nosotros nos encontramos contigo, Macarena, el lunes y quién sabe, ya podremos comentar con el nuevo Papa. Ya tenemos nuevo Papa. Vamos a irse a su mata blanca de aquí al lunes. Ojalá que sí sea. Buena semana para ti. Chao. Igualmente, chicos, hasta el lunes.